La Iglesia de Santa María, ubicada hasta el siglo XVIII en la Vila Bella de Edenia, ya se puede ver en tres dimensiones. La reconstrucción virtual de este templo gótico se ha podido llevar a cabo gracias a un proyecto de investigación promovido por la Universidad Politécnica de Valencia y financiado por el Gobierno de España. Y luego nos hemos tenido que documentar en base a los tratados de cantería de la arquitectura, que en España son muy numerosos a partir del siglo XVI y que recogen la tradición goticista. Entre ellos, hemos consultado y los tenemos ya estudiados, el de Hernán Ruiz el Joven, el de Alonso de Vandelvira, el de Alonso de Guardia, que dibujaron las trazas y monteadas de bóvedas, ya que apuntan a la bóveda que tenemos aquí en la Vila Bella. Hasta el momento se ha reconstruido de forma virtual la bóveda de la Iglesia, aunque aún queda mucho por hacer hasta recuperar la imagen completa de la edificio. Y ahora el que nos queda es un trabajo de documentación, de estudios de fons documentales sobre la época que ya hemos encetado, y nos queda de cara a una publicación que hará en conjunto el más importante. Una vez conocida la planta, la propuesta o la hipótesis de la planta, pues colocar la hipótesis de la teulada dins de la planta, de forma que tengamos que podamos tener los suficientes datos para hacer una reconstrucción ideal y virtual de cómo era en la suya totalidad esta Iglesia Gótica de Edenia que es bastaría a primeros días del siglo XIV. Una conferencia sobre este trabajo de documentación y reconstrucción virtual ha inaugurado de forma oficial el Centro de Interpretación Audiovisual del Castillo de Edenia, que albergará en próximas fechas nuevas conferencias sobre diversos temas. Gracias.